La comediante que lo había acompañado en gran parte de la campaña electoral y en varios actos oficiales aún no se expresó sobre la ruptura. Atrás quedaron los besos apasionados y de los otros que tanta polémica desataron. ¿Por qué no están más juntos? ¿Fueron sus actividades las que los separaron? ¿O hay algún secreto de estado en el medio? ¿Qué fue lo que pasó acá? Primero, ¿cómo fue? Viernes a la noche. Fátima no estaba pensando viajar, ni en mi ley estaba pensando recibir a Fátima en Miami. Claro, cuando aparece Fátima, ¿cayó de sorpresa? ¿Es verdad eso fue lo que cayó mal, que haya ido de sorpresa? A mí no es lo que me dicen que cayó de sorpresa. No sé qué información tiene Fátima. No, 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 por supuesto que esa no es la información oficial que cayó de sorpresa. Puede ser que haya caído mal, es una hipótesis, como no, pero no, aparentemente estaba... Es raro viajar acá y separarse allá. Bueno, hay gente que puede, como la luz no me encontré para separarnos. ¿Qué puede, puede, Mariana? Eso no podemos jugar. Yo llamé a Fátima, a la secretaria de Fátima, a la persona que está al lado de Fátima, bueno, por supuesto al representante, a todo lo que vos te imagines y era silencio hasta ahora, silencio sepulcral. Con la única persona que hablé, no voy a decir, un colaborador, ¿no? De Fátima Flores que me dijo, está muy triste y llorando. ¿Por qué está llorando? Le seguí preguntando a ese colaborador, que yo después si quieres te lo muestro. Mariana, no puedo hacerlo públicamente. No, te creo, te creo. Yo prefiero no saber. No. Siempre es mejor. Me dejó de contestar. Ahora, lo que también resultó muy sorprendente es la comunicación vía Twitter. Claro, porque ¿cuándo lo comunica el presidente? El viernes a la noche. Viernes a la noche. Once de la noche. Bueno, cuando relajó, se abrió un vinito, dijo, me relajo, hasta ahora no trabajo. Perdón, cuando estaban bombardeando Israel. Exactamente. Cuando estaban bombardeando Israel, el presidente sale con... Poco antes. Horas antes de que decida volver a la Argentina, finalmente volvió ayer, como sabemos. Porque lo podría haber hecho el sábado. Exacto. O el lunes, hoy, digamos, ¿no? Sí. Ahora va a ascender. Sí, la urgencia por comunicarlo es llamativa, realmente. Ustedes, a ver, si me pueden decir, bueno, en efecto, la vida personal de un primer mandatario siempre tiene carácter de Estado, ¿cierto? Sí. Eso es cierto, formalmente cierto. A la vez, ¿por qué tener que, a mi criterio, aclarar todo aquello, incluso en lo que puede devenir el vínculo? Ahora vamos a hacer nada más. Como un apuro por decir que estaba separado, ¿no? Si fue el jueves, si lo dijo el viernes, era así. Demasiada urgencia para una relación informal también. ¿Qué quiero decir con una relación informal? Bueno, efectivamente, no era un matrimonio de Estado, si querés. Era un vínculo que incluso, digo, muchos mirábamos con mucha duda. Muchos creyeron que era como algo... Contractual. O sea, yo no creo que haya sido arreglado. No, a mí, a ver... Pero bueno, una cosa era cuando él estaba en campaña y otra cosa es el presidente. Lo que pasa es que sí es cierto que el vínculo fue funcional a su campaña. Como es, lamentablemente, y en esto Milei se parece a todos los políticos de la Argentina, acá realmente guarda para mí una semejanza notable el hecho de que transforman sus relaciones en algún momento de la campaña política en moneda de cambio para la campaña política. Acá se parece a todos Milei. Y Karina tuvo algo que ver, a Karina siempre la culpan por todo. Entonces, es como que ahora... Porque recién vimos el video donde Milei recibe una distinción por parte de la comunidad judía en Miami y ese video que vimos y que estamos viendo... Que se ve el beso con Fátima. Claro, exactamente. Lo viralizó justamente Fátima Flores, luego desapareció. ¿El beso o el acto? ¿Estar ahí en el acto o el no y en el beso? El acto y el beso. Porque yo leí en algún lugar como que el beso podría haber caído mal, inclusive a las personas... Por una cuestión de protocolo. De protocolo, exactamente. Ahí lo estamos viendo. Lo cierto es que algunos dicen, los más allegados... Pero no te vas a separar por eso. No. También la abraceron un besito. Esto habría sido como el detonante para que Karina reaccionara frente a su hermano y que dejaran de lado... Ya te digo... Pero no pareciera, perdón, porque ahí Karina la abrace bastante, ¿no? Para que no nos siga besando. Abundan las versiones... No, no, yo te digo... Tenías miedo del beso del escenario del verano. Acá vamos a tratar de no ser machistas con esto, porque abundan desde hace mucho tiempo las versiones en torno a la enemistad permanente de Karina Milley con Fátima. Que no hay pruebas de eso. A Karina siempre la ponen como la mala. El poder lo tiene él, más que nunca. Es el primer mandatario de la Argentina. Y le encanta tener... En todo caso, exacto, si en todo caso es el hombre el que no pudo gestionar el conflicto entre dos mujeres. No es que es que era el hombre. Perdón, no digo que Karina sea la causante, digo que tal vez... No, no, lo digo en general, ¿eh? Lo digo en general. Es raro, digamos, todo lo que sucedió. No, lo digo en general porque nos encanta, incluso, me puede pasar a mí, demonizar todo el tiempo a dos mujeres que están alrededor de un hombre. Nos encanta. Pero yo estoy mirando el video, ¿no? Que lo veo a él entrar con seguridad todo solo y a Fátima atrás caminando sola, ¿no? Esa cosa rara, ¿no? Es lo normal es que vayan juntos. O sea, es como si ella no hubiera estado admitida como su compañía oficial, ¿no? Pero ahí también ella tuvo un comportamiento que podemos calificar de bueno en algún sentido porque no se terminó de acoplar nunca ni a la última parte de la campaña electoral ni a la presidencia. Porque no quiso. Esto hay que decirlo. No quiso. Mantuvo su show. Digo, esto hay que decirlo. Ves, ahí está. Ahí entra él. Ahora lo vas a ver. Ahí está él, solito. Sí. Y atrás viene ella. Ahora, ¿el tema qué es? Que era un acto con el tema del holocausto. Por eso está mal el protocolo de darse el beso. O en cualquier acto es como que si él está parado, tiene por qué la pareja darle un beso. Sí, pero quizás como había parte de la comunidad judía, tampoco era religiosa. Claro, por ahí era... De hecho, Karina también recibía la distinción. Ah, Karina también. Claro. Acá hay que interpretar también. Sí. No, digo, si tiene esas custodias, este protocolo, el presidente Milley, ¿ustedes creen que no la hubieran sacado o no la hubieran dejado? Sí. ¿La hubieran dejado? No, acá se suscitó algo. Algo sucedió. Algo pasó. Una pelea de medianoche. A mí me parece que ella no terminó nunca de ocupar un rol que podría haber ocupado, quizás no quiso, ya lo contará, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al no ocuparlo, su lugar quedó medio en falsa escuadra también. Porque, ¿qué sos ante el mundo? La novia. Y lamentablemente, el mundo, con los primeros mandatarios, no cuenta con los novios y novias en general. Necesitas que tengas el esposo legal, la esposa legal. Todo ese mundo protocolar antiguo, para mí, insostenible, pero protocolar al fin, así se maneja el mundo, sobre todo con los presidentes. Lo que pasa es que Milley hasta ahora de protocolar no mostraba mucho, ¿no? No, tiene muy poco de protocolar. De hecho, esto mismo, estamos hablando de un tuit que confirma el fin de una relación informal. Pero no porque yo crea que tienen que estar casados, sino porque de verdad era una relación que, qué sé yo, ¿cuándo los vimos exactamente juntos? Entonces, un día que Fátima mostró la bata en Olivos, en Mar del Plata, cuando fue a ver el estreno de Mar del Plata. Hay que entender también esto en el marco de las situaciones particulares que tiene este gobierno. Sí. Vos tenés una secretaria general de la presidencia poco habitual, porque es una secretaria general de la presidencia que dentro de lo que es el gobierno, el poder ejecutivo, tiene muchísimo poder. Sí. Muchísimo. Está construyendo poder hacia adelante, ¿no? Exacto. En la provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires. De hecho, él la llama, la jefa o el jefe, la llama. De hecho, hubo un episodio esta semana, que prácticamente fue una discusión de peluquería alrededor de la comisión de juicio político, donde el jefe de bloque había erigido a Marcela Pagano y por orden de Karina Milley, la ex periodista, no pudo asumir, digo, fue una pelea toda de peluquería, pero digo, ahí vos ves el poder representado de Karina Milley. Después, primera dama, auto, el auto protocolar que te lleva del Congreso a la Casa Rosada, ¿quién fue al lado de Milley? Karina Milley. La hermana, la secretaria general de la presidencia. Está en todas las reuniones, en todas las fotos, con Elon Musk, estuvo allí. O sea que Fátima fue funcional durante la campaña, después ya es como que había que esconderla, Fátima, ¿no? Fátima, ¿no? Fátima, ¿no?